Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Agar. Vamos a darle el día de hoy cañita a este héroe que nos hemos encontrado por ahí, eh. Lo han pasado por Twitter, no nos vamos a engañar, nos lo han pasado. Había un par de cebaletes por aquí de risas. Y como siempre, compañero Rey, are you fucking ready para intentar reventar algún tipo de orto? Sí. Me gusta. Pues nada, a darle al orto. Madre mía. Joder, la de bots que hay. ¿Estás medio llorando, riendo? ¿Qué estás haciendo, tío? Que al principio de mis vídeos lloras o ríes. No sé, tío. Estoy arriba. Pues nada, como hacer mil puntos solo. Pero, ¿qué haces tú? Tú me llevo a la izquierda, hijo de puta. Si llevo dos mil puntos solo. Yo estoy arriba izquierda. Ajá. ¿Dónde estás? Estoy bajando, tío. Mira qué regalos. ¿Tú solo tienes esto? Sí. Dios, adiós. Venga, venga. Otra más grande atrás, tú. ¿Aquí tienes otra? No, ya, vale, ya. Está demasiado. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Vete, vuelo. Ahí. Vamos al quinto GT, tío. Claro, que Dios quiera. Nos volamos 28 millones de veces, pero me la suda tanto. Yo si no me vuelas un poco más, no puedo dividirme. Dios. Hay que jugar así, tío. Sí, sí, así, pero... ¡Derecho! ¡Vamos, Ney! ¡Vamos, Ney! ¡Adiós! Suelamente. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Sigue. Hola, cabra. Soy tu padre. Y tu puto padre. Hostia. Vale. ¿Qué viene Poker? No, que viene un puto bus. No sé, que para izquierda. ¿Qué hora no hay? ¿Estrilla? 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 Dios. Madre de mi vida. ¿Dónde apareció esta pelota? ¿Qué lees? ¿Y bueno? ¿Toma? ¿Es que es Iker? No, no, Iker. No me gusta. ¿Cómo estás? ¡Adiós! ¿Qué? Estoy subiendo. No me jodas, ¿eh? Que acabo de petar la apuesta. ¿Por qué él me ceba? Vale, vale, vale. Pues baja. Baja, baja. Espérate, 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 que voy a ir para el centro. Voy delante tuyo, parguera. ¿Ven? Voy delante tuyo. Claro, veo. ¡Adiós! Este piso. ¡Ven! ¡Jijipollas! ¡Que me vuela todo! ¿Quién? ¡Claro! ¡Dios! ¿Uno que había ahí en medio? ¿Qué haría rapeñar todo? ¡Vale, Ney! Presupendole, presupendole, presupendole. ¿A qué presupendole? ¿Me das una...? A la derecha. ¿Qué te la doy? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Se hace pasa? Pues como la suya. ¡Aujo! Es que me llamo y de puta madre, ¿eh? ¿No me flames, tío? No sé si te estoy flameando. Me estoy flameando, tío. ¡Venga, vamos! ¿Por qué te divises? Dame un espacio, anda. ¿Va a hacer esto, tío? Dime que no te empotrao. Dime que no te empotrao. ¡Hala, ya puedes comer a toda hostia! ¡Vale, te puedo dar una W2! ¡Sí, pues lo que puedes! ¡Adiós! ¡Qué bien, eh! ¿Qué bien, a quién? ¿Qué haces? ¡No, que qué bien! ¡Ah, hostia! ¡Eh, que me ha querido... ¡Qué buena, poca! ¡Qué bien visto! ¡Qué saber hacer! ¡Qué tío, increíble! ¡Adiós! ¡Olé! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡A ver, destino! Hay que hacer... Hay que ser muy grandes para victorias. Vamos. Ahora ya están cargando, compañero. Ahora sí que vienen las putas risas y el jolgorio. A ver, me meto aquí en medio, te vuelo todo esto... ¡Dale! ¡Adiós! Si me vuelan, nada, importante. ¿Importante? Te dejo con lo mejor. ¡No, qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Adiós, Kraken! ¿Dónde? ¡Dé, ya! Cocodrilo, cuidado, son peligrosos, ¿eh? Tanto que son, peligrosos del reto. ¡A ver, ahí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Arriba izquierda está el inferno! ¡Tú, muertos! ¡A por él! ¿Qué haces, tío? ¡Corre, corre! ¡Está dividido! ¡Adiós! ¡Está súper dividido! ¡Está solo, eh! ¡Dale, cabrón! ¡Ah! ¡Coder, no! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, Zanpao! ¡Vamos! ¡Dale, Dani! ¡Quita, quita! ¡Ahí, tengo trabajo! ¡Dios, qué papá! ¿Dónde? ¿Te vas volantero? Sí, pero arriba izquierda está un pedazo de obús. Sin problemas. ¿Tratos que ves y dices, adiós? Eh, no lo he visto. ¡Trabajo! ¡Trique canon! ¡Venga! ¡Venga, solamente, tric canon! ¡Venga! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Llevamos un cojón y medio! ¡Llevamos bastantes! ¡Dios, qué guapo! ¡Izquierda! ¡Seba! ¡Adiós! ¡Cuidado, ven! ¡Seba no me gusta! ¿Vale? Vale, viene el puto bus, eh. ¿Nos vamos? O sea, esto es huir. ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Reinicia! ¡Venga! ¡Veta con la verde o algo! ¡El será ese que quiere! ¡Seba, este igual puto vuela! ¡Dios, eso no lo hagas, Dios mío! ¡Montín al lado! ¡Adiós! ¡Seba! ¡Montín al lado, que es de putas risas! ¡Hostia, que cebao, chaval! ¡Cuidado, cuidado, Nick! ¡Adiós! ¡Tú, podemos hacer algo ahora mismo ahí, eh! ¡Se la ha volado! ¡Vamos, vamos! ¡Gasta espacios! ¡Adiós! ¡No lo podemos! ¿Qué ves? O sea, el tío encima. ¡Tú que soy dos, eh! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba, Nick! ¡La saco! ¡Oh! ¿Qué me dejas siempre con dos? ¡Cremón! ¿Toy todo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suicida, TNI! ¡Vamos! 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 ¡Dale otra! ¡Vamos! ¡Todo el mundo al puto suelo! ¡Cevate, cevate, cevate! ¡Todo el puto mundo al puto suelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fagus segundo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que ven en las risas, Nick! ¡Ya está! ¡Volao! ¡El Fagus! ¿Me ves? ¡Eh, sí! ¡Te veo abajo un poco! ¡Adiós! ¡Cuidadien, eh! ¿Qué? ¡Para arriba, para arriba! ¡Adiós! ¡Se me dio solo! ¡Está el Kraken, eh! ¡Nos lo volamos! ¡Sigue, sigue a por él! ¡Dale otro! ¡Es que palmo ha sido dispacio! ¡Susuelo! ¡Vete bastante! ¡Vete, te vuelo! ¡Alan, no, no! Tío, vamos a hacer luna épica, Nick! ¡Pelón! Una épica muy molona. ¡Guau! ¡Ven! ¡Ven! ¡Le he petado! ¡Una! ¿Te dices? ¡Aún te en medio! ¡Ponte en medio una! ¡Dons! ¡Yo dos va, yo, en ese caso! Sí, no, está... ¡Está guay! ¡Ay, otra, hay otra! ¡Qué da otro! ¡Pelón, pelón, pelón! ¡Pelón se va a comer una graciosa! ¡Pelón ya se la comió! ¡Pelón, pero vamos a hacer luna molona, tío! Pero está en el suelo, ya. Sí, las risas. Esta. ¿Estás vacío? Sí, vamos. Mira, mira. ¡Vale, mira! Con Etty me acaba de echar. Vale. Pues... Vale, gente. Al Nail lo acaba de echar. Le doy toma... ¿Qué? ¿Y cuál es el server? Es el maldito. ¿Qué dices? ¡Adiós, que solo quedamos ocho! ¿Qué dices, Imaid? ¡No me lo creo, tío! ¡Somos unos desgraciosos! ¡Somos desgraciosos! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo Chase! ¡Stop, ahora vamos! ¡Pop, ahora vamos! ¡Somos desgraciosos! ¡ meet nos darles! ¡No me loailamos! ¡Somos desgraciosos! ¡Somos desgraciosos! ¡Arla nosotros! ¡Somos desgraciosos!